A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Recuerde, no le voy a estar leyendo en la Biblia Reina Valera que normalmente tienen los hermanos Sino le voy a estar leyendo en una Biblia que se llama El Mensaje de Dios para mí Así es que le voy a pedir que ponga mucha atención y que nos gocemos con lo que dice la Palabra de nuestro Dios Juan capítulo 13, versículos 4 y 5 Y de ahí pasamos al versículo 12 hacia el 17 En la Biblia, El Mensaje de Dios para mí Jesús interrumpió la cena, se quitó el manto, tomó una toalla y se la ciñó a la cintura Después, echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos Y a secarlos con una toalla que llevaba a la cintura Una vez que terminó de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto y volvió a sentarse a la mesa Y les preguntó ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón porque efectivamente lo soy Pues bien, si yo, el Maestro y Señor, les he lavado los pies Lo mismo deben hacer ustedes unos con los otros Les he dado ejemplo para que se porten como yo me he portado con ustedes Les aseguro que el siervo no puede ser mayor que su amo Ni el enviado superior a quien lo envió Si comprenden estas cosas y las ponen en práctica Serán dichosos Hermanos, hermanas Vamos a prestarle a Dios Nuestro oído Vamos a prestarle a Dios Nuestra atención Y sobre todas las cosas Vamos a prestarle a Dios Nuestro corazón La Biblia habla Que cuando nosotros Le dedicamos tiempo a Dios Debemos De rendirle todo Todas nuestras fuerzas Todo lo que Nosotros somos en sí Debemos Dedicárselo a Dios Por eso dice Amarás a Dios Con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Con toda tu alma Así es que Meditemos en la palabra de Dios Dice la palabra de Dios Y esta es una escritura Que a mí me ha tocado tremendamente Esta escritura Cuando el Señor Jesús Les lava los pies A sus discípulos Por qué razón Porque considero yo Esta es una forma En que yo veo las cosas Que Los discípulos Estaban muy contentos Con el Señor Estaban reunidos Inclusive ya estaban sentados Cenando Y de pronto Me gusta esta versión De la Biblia Porque dice en el versículo 4 Jesús Interrumpió la cena Quiere decir Quiere decir Que ya estando cenando Mirándolos el Señor A todos Tan tranquilos Tan contentos Tan gozosos Y por qué no Y por qué no usar esta frase Tan señores Tan importantes El Señor Interrumpió la cena Se apartó de ellos Posiblemente Llamó la atención De todos ellos Y se fue por ahí Caminando Y de pronto Lo vieron venir Con una toalla Atada a la cintura Y con un recipiente Con agua Y lo más tremendo Es que cuando Él llega Donde estaban Todos los discípulos Sentados Llegó al primero Y puso Aquella Palangana Dice la Biblia En una versión Aquel recipiente Con agua En el piso Y lo que siempre Ha llamado Mi atención Es que Para poder Lavarle los pies A alguien Que está sentado Es necesario Que quien va A lavar los pies Tenga que hincarse Delante de aquel A quien le va A lavar los pies Porque no se los puede Lavar estando de pie Imagínate Hermano Hermana El Señor Jesús El mismo Dios En forma De hombre Llevando a cabo Aquella acción En favor De sus discípulos Y me llama La atención Lo que dice aquí Jesús Interrumpió La cena Se quitó El manto Oiga bien Se quitó Su manto Se quitó El manto De una persona Que estaba Para una fiesta Y se quedó En una ropa Simple En una ropa De servicio Vamos a decir así Se quitó El manto Tomó Una toalla Y se la ceñó A la cintura Después Echó agua En una palangana Y se puso A lavar los pies De los discípulos Y a secárselos Con La toalla Que llevaba En la cintura Aquello fue sorprendente Para Todos los discípulos Inclusive Pedro le dijo No señor Tú no me lavarás A mí los pies Jamás Y el señor Muy serio Le dijo Si no dejas Que te lave los pies No te dejo Entrar al reino De los cielos Y Pedro Se asustó Y dijo Señor Si es así Hasta Lávame Todo el cuerpo Hermano Hermana Que experiencia Tuvieron los discípulos Ahí Pero me llama La atención Lo que dice En el versículo 12 De ahí en adelante Una vez Que terminó De lavarles Los pies Se puso De nuevo El manto Volvió A sentarse A la mesa Y les preguntó Comprenden Lo que acabo De hablar Perdón Comprenden Lo que acabo De hacer Con ustedes Ustedes Me llaman Maestro Y señor Y tienen razón Porque efectivamente Lo soy Pues bien Si yo El maestro Y señor Les he lavado Los pies Lo mismo Deben hacer Ustedes Unos con otros Les he lavado Les he lavado Ejemplo Para que se porten Como yo Me he portado Con ustedes Les aseguro Que el siervo No puede ser Mayor Que su amo Ni el enviado Superior A quien lo envió Y termina Diciendo Si comprenden Estas cosas Y las ponen En práctica Serán Dichosos Podría decir Yo en este momento Cuantos Desdichados Habemos Llamándonos Cristianos Cuantos Cristianos Habemos Por no decir Todos Que no somos Dichosos Porque el señor Dijo Para que Ustedes Tengan Dicha Para que Ustedes Tengan Felicidad Para que Realmente Experimenten Lo que es La gracia La bondad Y la bendición De Dios Tienen que hacer Lo que yo hice Con ustedes Y la verdad No lo hacemos No Estamos Viviendo Para Servir Fíjese Bien No estamos Viviendo Para servir Y precisamente He titulado A este tema Dedicaré Mi vida A buscar El bien De todos Antes Que el mío Esta es Una enseñanza Para todo Cristiano Y Quiero Invitarle A la escritura Donde vamos A estar Centrándonos En este día La escritura Es Primera de Corintios Capítulo 10 Versículo 24 Que dice Ninguno Ninguno Busque Su propio Bien Sino El del Otro Ninguno Busque Su propio Bien Sino El del Otro Hermano Hermana Déjeme decirle Que esto es algo Muy especial Lo que dice la palabra De Dios En primera de Corintios En el capítulo 10 Versículo 24 Es algo Que el Espíritu Santo Oiga bien A través Del Espíritu Santo Nos Demanda A cada uno De aquellos Que decimos Ser cristianos A cada uno De aquellos Que aseguramos Que somos Los hijos De Dios Hermano Hermana Que maravilloso Es cuando nosotros Tenemos la revelación De parte de Dios Y que por medio De lo que leemos Nos damos cuenta Que el Espíritu Santo Nos está Hablando Que glorioso Es contar Con estos Escritos De aquellos Hombres Que tuvieron Una experiencia Real Y verdadera Con Cristo Jesús O que tuvieron Un llamamiento Directo De parte De Dios Como en este Caso Que el Apóstol Pablo Inspirado Por el Espíritu Santo Por eso Yo siempre Les digo Cuando leemos Las cartas De Pablo De Pedro De Juan De Santiago No estamos Escuchando Las ideas O la Filosofía De aquellos Disípulos Del Señor Estamos Escuchando La enseñanza Del mismo Dios Espíritu A través De ellos Y es Glorioso Cuando nosotros Aprendemos A verlo De esta manera Porque cada Cada vez Que yo leo Un escrito De los Apóstoles Siempre Pienso Que es El Espíritu Santo El que Está dictando Y que es El Disípulo El Apóstol Que como Un secretario Está Escribiendo Y Es Dios El que nos Manda el Mensaje A través Del Disípulo Mire Que precioso Volvamos Una vez Más Son Unas Cuantas Palabras Primera De Corintios Capítulo 10 Versículo 24 Ponga Mucha Atención Ninguno Busque Su propio Bien Sino El del Otro Si usted Quiere Tómelo Como una Orden Porque es Un Mandamiento De parte De Dios A través Del apóstol Pablo Tenga la Plena Seguridad Que el apóstol Pablo No estaba Interesado En Ordenarnos A nosotros Hacer Algo Déjeme Decirle Y en esto Me van a Apoyar Todos los Predicadores Los que Predicamos La palabra De Dios Lo que Menos Quisiéramos Es Meternos En Problemas Con La Gente Es Tener Que Decirle A la Gente Lo que Tenga Que Hacer Y Casi Siempre Que Decimos Vamos A hacer Esto La Gente No Está De Acuerdo La Gente Se Opone La Gente Se Resiste Pero Aquí Podemos Nosotros Descubrir Hoy Al mismo Dios Hablando A Través Del Apóstol Pablo Y Tanto A Los Que Predicamos La Palabra De Dios O Primeramente A Los Que Predicamos La Palabra De Dios Y Luego A Todo El Resto Del Cristianismo Nos Está Diciendo El Espíritu Santo A Través Del Apóstol Pablo Ninguno Ninguno De Ustedes Busque Su Propio Bien Sino El Del Otro Y Yo Le Hago Una Pregunta Seamos Honestos Estamos Buscando El Bien Del Otro Antes Que El Nuestro La Verdad No Tenemos Que Reconocer Y Tenemos Que Permitirle Al Señor Que Tome La Honra Que Tome La Gloria Porque Muchas Veces Cuando Nosotros Estamos Creyendo Que Estamos Haciendo Lo Que Dios Demanda De Nosotros Estamos De Cierta Manera Llamándole A Dios Mentiroso Por Eso El Apóstol Pablo Dijo Para Que Siempre Dios Sea Verdadero Yo Tengo Que Ser Mentiroso De Manera Mi Hermano Mi Hermana Que Esta Frase Tan Cortita Nos Da Una Sacudida Tan Tremenda Que Si Usted Y Yo Somos Honestos Y Miramos Hacia Atrás El Tiempo Que Tenemos Caminando Con El Señor Al Leer Esta Porción De La Escritura Así Despacio Tranquilo Meditarla Y Volverla A Leer Como Lo Estamos Haciendo Deberíamos Terminar Quebrantados Llorando Pidiéndole Perdón A Dios Y Pidiéndole Una Oportunidad Más Para Tratar De Empezar Ahora Si En Serio Hacer Lo Que Agrada A Dios Aquí Tenemos Un Versículo Muy Cortito Muy Pequeño Pero De Un Gran Significado Te Están Hablando Hermano Te Están Hablando Hermana Y No Es El Vecino Que Está Tocando La Puerta Y No Es El Familiar Que Ha Llegado A Visitarte Es El Mismo Dios Que Te Compró Con La Sangre De Cristo Ahí Me Está Hablando La Palabra De Dios Y Es La Voz De Dios Que Me Dice Ninguno Busque Su Propio Bien Sino El Del Otro Que Es Lo Que Nos Está Diciendo Dios Ahí A Través Del Apóstol Pablo Dice Nadie Se Ocupe De Si Mismo Podemos Decir Señor Si Nunca Me He Ocupado De Los Demás Siempre Me He Ocupado De Mismo Oiga Esto Nadie Se Ocupe Ya De Si Mismo Antes Busque Estar Siempre Ocupado En Ver En Que Puede Ayudar Al Bien De Su Prójimo Si Me Entiendes Hermano Posiblemente Algunos Hermanos Les Suene Un Poquito Aburrido Esto Como Que No Encaja En Sus Pensamientos Si Así Es El Alma Pecadora Y Perversa Cuando Se Quiere Escapar De La Verdad De Dios Pero Hay Hermanos Y Hermanas Sinceros Preciosos Que Ya Están Empezando A Identificarse Con Lo Que Dice La Palabra De Dios Y Están Empezando A Decir Señor Me Estás Hablando Déjeme Decirle Me Recuerdo Mucho Allá Cuando Yo Comenzaba A Predicar La Palabra De Dios Por El Año 78 79 Conocí A Un Pastor De Una Iglesia Que Era Por Allá De Simi Valley California Y Nos Visitaba Y Yo Los Visitaba Ellos Con Nuestra Congregación Y Entre Ellos Había Un Jovencito El Cual Siempre Que Predicábamos Se Sentaba En La Primera Fila Y Desde Que Empezaba La Predicación Empezaba A Sentir Que Dios Le Hablaba Y Hermanos De Una Manera Muy Especial Con Sus Ojos Cerrados Pero Pero Las Lágrimas Le Corrían Una Tras Otra Y Solamente Se Escuchaba Decir Háblame Señor Me Estás Hablando Señor No Dejes De Hablarme Señor Como Me Recuerdo De Alfonso Ese Jovencito Hermano Que Precioso Que Pudiéramos Nosotros Tomar Una Posición Así Cuando Se Está Predicando La Palabra De Dios Y Posiblemente Tú Digas Y Usted Hermano Usted Es El Predicador Usted Es Intocable Tú No Te Imaginas Como El Señor Hace Dos Noches Que Me Dio Este Mensaje Me Tu Ahí En Un Sillón Que Tengo Aquí En Frente En La Madrugada El Señor Hablando Y Yo Sin Poder Hablar Mira Escucha Entiende Lo Que Dios Dice Si Te Lo Repito Una Y Otra Y Otra Y Otra Vez Y Te Comienzo A Explicar De Una Y Otra Y Otra Manera Cuando Menos Acuerdes Vas A Sentir El Quebrantamiento Por El Espíritu Santo Que Se Está Moviendo Y Vas A Terminar Derramando Tu Alma Delante Del Señor Pidiéndole Perdón Y Pidiéndole Una Nueva Oportunidad Para Ahora Si Hacer Lo Que Agrade Dios Una Vez Más Primera De Corintios Capítulo 10 Versículo 24 Ninguno Busque Su Propio Bien Sino El Del Otro Hermano Hermano Usted Puede Decir No Tiene Por Que Estar Repitiendo Tanto Hermano Rodríguez Si Ya Le Entendí El Asunto No Es Que Lo Entendamos El Asunto Es Que Esta Escritura Nos Tome De Lo Más Profundo De Nuestro Ser Y Que Nos Mueva El Espíritu Santo Hacer Verdaderamente Lo Que Dice La Palabra De Dios Hace Muchos Años Les Decía Yo A Los Hermanos Muy Frecuentemente Que Nosotros Muchas Veces Pensamos Que Hacemos La Voluntad De Dios Y Yo Les Decía A Los Hermanos Hermanos Yo Tengo Miedo De Leer La Palabra De Dios Yo Tengo Miedo De Escuchar A Alguien Predicar La Palabra De Dios Por Inspiración Del Espíritu Santo Y Me Decían Hermanos Rodríguez Porque Tienen Miedo De Leer La Biblia Y Descubrir La Voluntad De Dios Y Porque Tienen Miedo De Escuchar Una Predicación Inspirada Por El Espíritu Santo Y Yo Les Decía Y Lo Digo Una Vez Más Porque Cada Vez Que Yo Leo La Palabra De Dios Que Me Encanta Leerla Cada Noche Por Horas Descubro Muchas Cosas Que Dios Quiere Que Haga Pero También Descubro Muchas Cosas Que No Las Estoy Haciendo O Si Las Estoy Haciendo Las Estoy Haciendo A Mi Manera No A La Manera De Dios Y Que Si Escucho Alguien Predicar La Palabra De Dios Bajo La Unción Del Espíritu Santo Por Medio De Esa Predicación Descubro Muchas Cosas Y Alguien Pueda Decir Hermano Y No Es Bueno Que Descubramos Muchas Cosas Y Yo Digo Esto Es Que Entre Más Cosas Descubrimos De La Palabra De Dios Terminamos Por Ir Muy Lejos Fíjate Bien Por Ir Muy Lejos En El Aprendizaje En El Conocimiento Pero Nuestras Acciones Nuestra Práctica Cristiana Se Va Quedando Cada Vez Más Lejos Por Eso Yo Te Digo Yo No Puedo Tocar Este Tema Sin Quebrantarme Desde Allá De Adentro Porque Entre Más He Conocido La Palabra De Dios Más Me Doy Cuenta Lo Que Dios Quiere De Mi Y He Conocido Tanto De Dios Que A cada Día Me Veo Más Lejos De Donde Va Mi Aprendizaje De Donde Va Mi Conocimiento Y Lamentablemente La Mayoría De Nosotros Los Cristianos Cuando Conocemos La Palabra De Dios Nos Jactamos Tanto En Conocer La Palabra De Dios Cuando Deberíamos Ver En Donde Vienen Nuestras Acciones Que Tan Lejos Hemos Dejado Nuestras Acciones Y Donde Va Por Allá Muy Lejos Ya El Conocimiento Escucha Hermano Hermana Esto Es Para Ti Esto Es Para Mí En Este Día Dios Nos Habla A Lo Profundo Del Corazón Por Medio De Escritura Primera De Corintios Capítulo 10 Versículo 24 Ninguno Busque Su Propio Bien Te No No Escuches A No Escuches Al Apóstol Pablo Porque No Es Rafael Rodríguez El Que Te Está Hablando Porque No Es El Apóstol Pablo El Que Nos Está Hablando Nos Está Hablando El Mismo Dios Y La Palabra De Dios Es Viva Y Eficaz La Palabra De Dios Es Ayer Es Hoy Y Es Por Toda La Eternidad La Palabra De Dios En Este Momento Tiene Que Llegar A Lo Profundo De Cada Corazón Y El Espíritu Santo Ha De Revelar A Los Que Verdaderamente Son Pueblo De Dios Esta Realidad Esta Verdad Y De De Haber Un Gran Grupo De Corazones Quebrantados Doloridos Como Aquella Ocasión Cuando El Apóstol Pedro Predicó El Primer Mensaje Apostólico Ahí En El Capítulo Dos De Los Hechos Que Empezó A Hablar De Cristo Que Murió Y Resucitó Y Que Es El Señor Y Aquellos Judíos Que Eran Terribles Le Dieron Lugar Al Espíritu Santo Y Dice Que Sintieron Un Dolor Profundo En Su Corazón Sintieron Como Que Algo Les Quemaba Allá Dentro Y Terminaron Diciéndole A Pedro Y A Los Demás Hermanos Varones Hermanos Que Haremos Ahí Estaba Aquel Pueblo Quebrantado Por El Espíritu Santo Que Nos Está Hablando A Usted Y A Mí En Este Día Escucha Hermano Escucha Hermana No Rafael Rodríguez Olvídate De Rafael Rodríguez Aprende A Escuchar Al Espíritu Santo Yo Solamente Soy Un Instrumento A Través Del Cual El Espíritu Santo Habla Al Corazón En Esta Oportunidad A Mí Ya Me Habló El Espíritu Santo Hace Dos Noches Que El Señor Me Daba Este Mensaje Y Ahora Vuelve Hablar Una Vez Más Está Hablando Allá Dentro De Mí Pero Como Quisiera Que De La Misma Manera Como Dios Me Habla A Mí Hablara A Muchos Corazones En Esta Hora Y Yo Creo Que Hay Corazones Que Se Están Quebrantando Yo Creo Que Hay Corazones Que Están Siendo Tocados Por El Poder De Dios Veamos Una Vez Más Esta Escritura Que Para Mí Es Algo Muy Especial En Este Día Primera De Corintios Capítulo 10 Versículo 24 Ninguno Ninguno Busque Su Propio Bien Que Tremendo Ninguno Está Hablando A Todos Los Cristianos Ninguno Busque Su Propio Bien No Está Hablando Al Pastor No Está Hablando Al Ministro Está Hablando Al Cristianismo En General Te Imaginas Ya Hubiéramos Evangelizado El Mundo Ya Todo El Mundo Estuviera Convertido A Cristo Si Todos Hiciéramos Lo Que Dice La Palabra De Dios Que Todos Nos Preocupáramos Más Por La Salvación De Los Demás Ya Teniendo Nuestra Salvación Que No Nos Detuviéramos Que Buscáramos De Todas Las Maneras Posibles Llevarles La Salvación A Los Demás Por Eso Dice Ninguno Busque Su Propio Bien Sino El Del Otro Como Te Decía Nos Está Diciendo Nadie Se Ocupe Ya De Si Mismo Oiga Bien Como Que Si No Lo Hemos Hecho El Señor Nos Dice No Lo Has Hecho En Mucho Tiempo Pues Ya Deberías De Empezar Ninguno Busque Su Propio Bien Si No Lo Has Hecho Cuando Vas Empezar Si No Lo Has Hecho Y Lo Reconoces Delante De Dios Vamos A Pasar La Vida Solamente Medio Emocionarnos Cada Vez Que Escuchamos La Voz De Dios Y De Pronto Nos Olvidamos La Palabra De Dios Dice Hablando El Señor Jesús Que Un Señor Que Era Rico Y Que Era Padre De Familia Le Dijo A Uno De Sus Hijos Hijo Ve A La Labor A Trabajar Y Aquel Hijo Le Dijo Si Padre Pero Nunca Fue Fíjese Bien Le Dijo Que Si Pero Nunca Fue Y Así Nos Pasan Nosotros En Ocasiones Nos Acostumbramos A Escuchar La Palabra De Dios Y A Emocionarnos En Ese Momento Y Como Que Nos Quebrantamos Y Como Que Nos Entregamos Como Que Nos Consagramos En Ese Momento Pero De Pronto Pasa Esa Emocion Y Nos Nos Seguimos En La Misma Línea Que Hemos Vivido Todo El Tiempo Que Tenemos De Convertidos Por Eso Una Vez Más Dice Ninguno Busque Su Propio Bien Sino El Del Otro Posiblemente Alguien Dijera Hermano Rodríguez Por Que No Pasa De Esa Escritura Será Será Que No Quieres Seguir Oyendo Porque Quieres Que Ya No Te Esté Hablando El Señor De Lo Que No Estás Haciendo Yo Creo Que El Señor Te Está Dando Una Oportunidad Como Me La Está Dando A Mi En Este Día Para Que Seamos Realmente Cristianos Y Que No Solamente Nos Estemos Aprovechando De La Bendición De Dios Que Es La Salvación Que Son Todas Las Bendiciones Que Nos Trae El Paquete De La Salvación Mira Ninguno Busque Su Propio Bien Sino El Del Otro Y Como Te Digo Si Reconocemos Que No Lo Hemos Hecho Pues Nos Está Diciendo La Palabra De Dios Nadie Se Ocupe Ya De Si Mismo Ya Paren De Estar Solamente Gozándose Y Buscando La Bendición Para Ustedes Antes En Lugar De Estar Buscando Para Ustedes Nada Más Antes Busquen Estar Siempre Ocupados En Ver En Que Pueden Ayudar Para Que Su Prójimo Viva Mejor Se Recuerda De Lo Que Leímos Al Principio De Juan Capítulo Trece Cuando El Señor Jesús Les Lava Los Pies A Sus Disípulos Hubo Unas Frases Que Me Tocaron A Mí Que Me Llamaron La Atención Porque Hermano Rodríguez Porque Te Decía Que El Señor Había Reunido A Sus Disípulos Porque Quería Cenar Con Ellos Y Fueron Llegando Uno Tras Otro A La Reunión Y De Pronto Ya Estaban Todos Y Llegaban Y Se Sentaban Ahí A La Mesa Y Llegaba Otro Y Se Sentaba A La Mesa Y Llegó El Momento Que Ya Estaban Todos Los Disípulos Y El Señor Sentados Y Como Te Decía Al Principio Ya Estaban Ahí Muy Contentos Muy Gozosos El Señor Los Había Convocado A Una Cena Y Estaban Todos Ahí Muy Gozosos Muy Importantes Muy Señores Como Que Todos Ellos Merecían Estar Alrededor De La Mesa Junto Con El Señor Ahora Ahí Estaba El Único Que Merecía Estar Sentado Era El Señor Porque Señor Les Dijo Ustedes Dicen Que Yo Soy Su Maestro Y Su Señor Y Efectivamente Lo Soy Como Diciendo Yo Soy El Importante Yo Soy El Grande Yo Soy El Señor Pero Ustedes Han Venido Y Se Han Comportado Como Yo Se Han Puesto En El Nivel De Señores Nadie Se Humilla Nadie Muestra Humildad Por eso Fue Que El Señor Estando Todos Sentados A la Mesa Muy Contentos Dialogando Y Compartiendo Los Alimentos El Señor Dijo Voy A Enseñarles A Estos La Humildad Porque Los Veo Muy Señores Y Yo Necesito Sirvientes Y Fue Cuando El Señor Se Levantó Buscó Una Toalla Se La Ató A La Cintura Buscó Un Recipiente Le Puso Agua Y Comenzó A Lavar Los Pies De Los Disípulos Ellos Se Escandalizaron Pero No Entendían El Mensaje Se Escandalizaron No Querían Que El Señor Les Lavara Los Pies Pero Tampoco Ellos Habían Venido A Lavarle Los Pies A Él De Manera Que Él Les Lavó Los Pies Se Humilló Delante De Ellos Siendo El Maestro Siendo El Señor Siendo El Mismo Dios Manifestado En Carne Estaba Hincado Delante De Aquellos A Quienes Les Estaba Lavando Los Pies Y Les Dijo Al Final ¿Se Han Dado Cuenta De Lo Que Hice Con Ustedes Pues Quiero Que Así Como Yo He 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 Con Ustedes Hagan Con Los Demás Y Les Dijo Si Ustedes Hacen Lo Mismo Que Yo He 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 Con Ustedes Serán Dichosos Serán Felices Serán Verdaderamente Gozosos De Vivir La Vida Cristiana Quiere Decir Que Entonces No Hemos Vivido La Verdadera Vida Cristiana Porque La Verdadera Vida Cristiana Está En El Servicio En Darse En Favor De Los Demás Por Eso Dice Aquí Primera De Corintios Capítulo 10 Versículo 24 Ninguno Busque Su Propio Bien Sino El Del Otro Como A Mi Me Gusta Leer Otras Biblias Le Voy a Leer La Biblia Dios Habla Hoy Ese Mismo Versículo De Primera De Corintios Capítulo 10 Versículo 24 Y Aquí En La Biblia Dios Habla Hoy Dice No Hay Que Buscar El Bien De Uno Mismo Sino El Bien De Los Demás No Hay Que Buscar El Bien De Uno Mismo Sino El Bien De Los Demás Como Que Nos Está Diciendo El Espíritu Santo Te Has Unido A Este Grupo Perteneces Al Pueblo De Dios Has Sido Lavado Con La Sangre De Cristo Eres Disípulo De Cristo Entonces Eres Bienvenido A Servirles A Los Demás Mira Lo Que Dice No Hay Que Buscar El Bien De Uno Mismo No Hay Que Buscar El Bien De Uno Mismo Está Tremendo No Hay Que Buscar El Bien De Uno Mismo Si Antes No Has Buscado El Bien Para Los Demás Y Si Comienzas A Buscar El Bien Para Los Demás Nunca Vas A Tener Tiempo Para Ti Mismo Hermano Hermana Déjame Decirte Es Algo Maravilloso Cuando Tú Sientes Que Ha Sido Escogido Por Dios Solamente Para Atender Las Necesidades De Otros El Apóstol Pablo Decía Yo Yo Gozo Me Regocijo En Entregar Mi Vida Hasta Un Sacrificio Si Es Necesario En Favor De Los Demás Y Cristo Dijo Nadie Tiene Mayor Amor Que Este Que Uno Ponga Su Vida Por Sus Amigos Cristo Dijo Para Mi Ustedes Son Tan Importantes Que Hasta Voy A Dar La Vida Por Ustedes Y Cristo Dijo Así Como Yo He 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 Por Ustedes Así Hagan Ustedes Con Los Demás Entonces Si Nosotros Podemos Recibir La Revelación Del Espíritu Santo Aquí Tenemos Algo Para Quebrantarnos Aquí Tenemos Algo Para Que De Pronto Se Abra La Válvula De Las Lágrimas Y De Pronto Corra Una Tras Otra Esas Lágrimas Gordas Calientes Y Que Sientes Que Se Te Remueven Las Entrañas Allá Adentro Por Eso Le Decía Esto Es Para Personas Que Realmente Entiendan Lo Que Es La Vida Cristiana Este Tema Es Para Que Realmente Nos Parezcamos A Cristo Dice Así Una Vez Más La Biblia Dios Habla Hoy No Hay Que Buscar El Bien De Uno Mismo Sino El Bien De Los Demás Que Que Diciendo Ahí Entiendes Lo Que Dice La Palabra De Dios Está Diciendo No Hay Que Buscar Lo De Uno Ya No Hay Tiempo Para Buscar Lo De Uno En Estos Momentos Me Están Escuchando Mis Hijos Acá Yo Le doy Gracias A Dios Por Mis Hijos En Estos Días En Que Los Hijos Están Estudiando En Casa Y Yo Estoy Interrumpiéndolos Por Alrededor De Tres Horas Ellos Tienen Que Callarse No Es Que Les Grita Y Les Diga Cállense Ellos Saben Que Cuando Empiezo Yo Hacer Estas Cosas Para Ustedes Hermanos Hermanas Ellos Se Tienen Que Limitar Ellos Van Y Se Encierran A Su Cuarto Y En Estos Momentos Le Digo No Tenemos Aire Acondicionado En Esta Área Donde Estamos Y Acá Hace Un Calor Bastante Pesado De Manera Que Ellos Tienen Que Entrar A Sus Cuartos Y Cerrar Su Cuarto Y Esperar Ahí Hasta Que Su Padre Termine De Dar El Mensaje Porque Es Necesario Ayudar A Los Demás Y En Este Día Es El Segundo Mensaje Como Le Digo Estamos Hablando De Tres Horas Y Tres Seis Horas Y Por Eso Le Digo Le Do Gracias A Dios Porque Nadie Me Reclama Todos Saben Que Voy A Hacer El Trabajo Para Nuestro Dios Y Ellos Sin Darse Cuenta Están También Sirviéndoles A Ustedes Por Eso Una Vez Más Veamos Lo Que Dice La Palabra De Dios En La Biblia Que Se Lama Traducción En Lenguaje Actual A Mi Me Encanta Leer Otras Biblias Porque De Pronto Tienen Una Frase Diferente O Más Bien Una Frase Que Se Presenta De Con Palabras Diferentes Pero Con El Mismo Significado Y En Esta Biblia La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Dice Tenemos Que Pensar En El Bien De Los Demás Y No Solo En Nosotros Mismos Cuantos Hermanos Estaremos Enfocados En Nosotros Mismos Y No Nos Acordamos De Los Demás Cuantos Hermanos Estaremos Prácticamente Yendo Por Un Camino Equivocado Porque Estamos En En Cosas De Dios Por La Conveniencia Por Lo Que Le Sacamos De Provecho A Las Cosas De Dios Como La Salvación Y Todas Las Bendiciones Que Vienen Por La Obra De Cristo Pero No Estamos Haciendo Lo Que Nos Dice La Palabra De Dios En Otras Palabras Estamos Aprovechándonos Del Sacrificio De Cristo Pero Solo Para Nosotros Para Nosotros Para Nosotros Y Aquí Dice La Palabra De Dios En La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Tenemos Que Pensar En El Bien De Los Demás Y No Solo En Nosotros Mismos Que Tremendo Esto Quiere Decir Que Desde El Momento Que Nosotros Creemos En Cristo Porque Esto No Es Asunto De Que Cada Que Me Acuerde O Cada Que Tenga Tiempo O Cada Que Pueda No Señor Aquí Es De Que Desde El Momento Que Nosotros Creímos En Cristo Nosotros Ya No Debemos Pensar En Nosotros Mismos Hermano Hermana Yo Recuerdo Muy al Principio De Mi Conversión Me Recuerdo Cuando En La Iglesia Donde Me Congregaba Donde Fui Bautizado Me Recuerdo Que El Pastor De Pronto Necesitaba ¿Quién De Los Hermanos Recogiera Algunas Personas Que No Tenían Vehículo Y Hermano El Pastor Decía Necesito Transportación Para Siete Personas ¿Quién Va A Ir A Recoger Los Había Que Ir A Recoger Los Traer Los A La Iglesia Y Regresarlos Después Del Servicio Y Allí Estaba El Pastor Alguien Que Lleve Alguien Que Vaya Traer A Los Hermanos Y Ya Sabíamos Que El Que Los Traía Los Llevaba De Nuevo Alguien Que Vaya Traer A Los Hermanos Nadie Quería Porque No Querían Salir No Querían Usar Gasolina No Querían Problemas De Cierta Manera Y Menos Querían Entretenerse Al Salir De La Iglesia Porque Querían Irse Directo A Su Casa Y Allí Estaba El Pastor Quien Los Va Llevar Alguien Que Lleve A Los Hermanos Alguien Que Los Recoja Y El Señor Me Decía Y A Que Hora Vas A Levantar La Mano Allí Estaba Yo Y Me Estaba Hablando El Señor A Que Hora Vas Levantar La Mano Y Yo Esperaba Que Alguien Más Lo Hiciera Porque Yo Ahí Era El Jardinero Ahí Era El Que Limpiaba Las Alfombras De La Iglesia Y De Pronto Necesitaban Quien Diera Transportación Y Yo Esperaba Que Alguien Más Lo Hiciera Y Como No Lo Hacían El Señor Me Decía No Hay Levanta Tu Mano Y Desde Entonces Me Acostumbre A Buscar A Dios Todo El Tiempo Y A Buscar A Ver A Quien Había Que Ayudarle A Conocer Al Señor O A Servir Mejor Al Señor Y Por La Gracia De Dios Siguiendo Ese Ejemplo Llegué A Guatemala Y Me Están Escuchando Los Guatemaltecos Llegué En 1987 Y Estuve Y Y Hasta Hasta Como El 2005 En El Salvador Estuve Yendo Hasta Apenas Hace Unos Dos Años Y En Honduras Y En Argentina Y En República Dominicana Y En México Hermano Hermana ¿Por qué? Porque El Señor Dice No Es Tiempo Al Convertirte A Cristo De De Busques Las Cosas Para Ti De Que Busques El Bien Para Ti Sino Que Busques El Bien De Los Demás Y Una vez Más Le Digo Aquí No Está Diciendo La Biblia Cuando Tengas Tiempo Busca El Bien De Los Demás No Desde El Día Que Crees En Cristo Ya No Hay Tiempo Para Ti Tiene Que Ser El Tiempo Para Servir A Los Demás Por Eso Te Digo Si Nosotros Escucháramos La Voz Del Espíritu Santo Otra Cosa Sería El Mundo No Estuviera Tan Perdido Como Está En Otras Palabras El Mundo Está Tan Perdido El Mundo Está Tan Consumido En Los Vicios Y En La Pornografía Y En Tantas Cosas Horribles Por Causa De Nosotros Porque Somos Perezosos Porque No Tenemos Tiempo Para Dios Porque No Escuchamos La Voz De Dios Mire Que Tremendo Está Esto Tenemos Que Pensar En El Bien De Los Demás Y No Solo En Nosotros Mismos Que Le Parece Imagínese Una Vida Desde Que Usted Creen Cristo Una Vida Dedicada Solamente A Buscar El Bien De Los Demás Eso Es Lo Que Dice La Palabra De Dios No Le Estoy Inventando No Estoy Arreglando La Palabra De Dios Así Dice La Palabra De Dios Imagínate El Señor Jesús Desde El Momento Que Empezó Su Ministerio No Paró Sus Mismos Medios Hermanos Que Eran Hijos De José Y Su Misma Madre María En Una Ocasión Pensaban Que Se Había Vuelto Loco Porque No Paraba No Dormía A veces No Comía Se Pasaba Las Noches En El Jardín Del Getsemaní Orando Por Las Noches Oraba En El Día Andaba Por Todos Lados Solo Hablando Del Reino De Dios Al Grado De Que Pensaron Que Se Había Vuelto Loco Y Vinieron Un Día A Querérselo Llevar A La Fuerza Y Llegaron Y Desde Afuera De Una Casa Le Llamaron Mandaron A Uno De Los Disípulos A Llamarle Y El Disípulo Vino Y Le Dijo Al Señor Allá Adentro Señor Allá Afuera Están Tu Madre Y Tus Hermanos Quieren Que Vayas El Señor Ya Sabía A Que Iban Iban A Llevárselo Como Fuera De Tuvieran Que Hacerlo Hasta Llevárselo A La Fuerza Y El Señor Ignoró A Su Madre E Ignoró A Sus Hermanos Y Dijo Señalando A Los Que Estaban Ahí Escuchando La Palabra Quien Es Mi Madre Y Quien Son Mis Hermanos Y Señalando A Todos Los Que Estaban Ahí Reunidos Escuchando La Palabra Dijo El Que Hace La Voluntad De Mi Padre Que Está En Los Cielos Ese Es Mi Hermano Y Esa Es Mi Madre Señalando Algunos Jóvenes De Su Edad Decía Estos Son Mis Hermanos Porque Están Atendiendo Lo Que Es La Voluntad De Mi Padre Esta Mujer Que Está Aquí Es Mi Madre Allá Está María Pero En Este Momento Esta Es Mi Madre Porque Está Atendiendo A La Palabra De Dios Eso Está Serio Hermanos Dedicó Toda Su Vida Desde Que Empezó Su Ministerio Me Refiero Al Momento Desde Que Empezó Su Ministerio Fue Solo Servir A Los Demás Hasta Morir Por Nosotros Y Dijo Ejemplo Les He Dado Para Que Así Como Yo He 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 Así Hagan Ustedes Yo Quisiera En Estos Momentos Que Leyéramos O Que Escuchen Yo Les Voy A Leer La Biblia Nueva Traducción Viviente Le Digo Me Gusta Leer Otras Biblias Porque De Pronto Aparece Una Palabra O Una Pequeña Frase Con Palabras Diferentes Pero Que Tienen El Mismo Significado Y Como Me Gozo Cuando Entiendo Mejor Este Tema Dice Aquí En La Biblia Que Se Llama Nueva Traducción Viviente Dice No Se Preocupen Por Su Propio Bien Sino Por El Bien De Los Demás No Es Cierto Que Nos Afanamos En Conseguir Cosas Para Nosotros No Es Cierto Que Nos Preocupamos Por Buscar El Bien Para Nosotros Y Dice Dios Ya No Te Preocupes Por Buscar El Bien Para Ti Preocúpate Afánate Por Buscar El Bien Para Los Demás Oiga Y eso Está Tremendo Imagínese Vivir Una Vida Solamente Para Buscar El Bien De Los Demás Que Tremendo Una Vez Hace Muchos Años Yo Tengo Hijos Ya De Muchos Años Tengo Hijos De Más De 45 Años Y Una Vez Mirándome Mi Hijo Como Tenía Que Salir Cada Semana Tenía Que Salir A Más Tardar El Jueves Para Guatemala Y Estar Allá Hasta Lunes O Martes Y Regresar Solo Regresaba Un Día O Dos Volvía A Arreglar Mis Maletas Y La Otra Semana Salía Para México La Otra Semana Salía Para Honduras Y Así Me Pasaba La Vida Y Un Día Mirándome Mi Hijo El Mayor Llegó Y Me Abrazó Y Me Dijo Padre No Esperes Que Yo Vaya Andar Como Tú Andas Porque Eso No Lo Soporta Una Persona Normal Tiene Que Ser Algo De Parte De Dios Para Dedicar La Vida Así Como Tú La Dedicas Y Me Dijo Va A Ser Muy Difícil Que Yo Pueda Llenar Tus Zapatos Porque Se Ve Que Dios Te Ha Tomado En Serio Hermano Pero Tú No Te Imaginas Las Satisfacciones Tan Maravillosas Yo Amo Tanto A Los Guatemaltecos Como Tú No Tienes Una Idea Conviví Con Ellos En Las Montañas Conozco A Muchos Hombres Que A Poco Muchos De Ellos Ya No Están Con Nosotros Conozco Muchas Familias Que Por Allá En Las Montañas Ellos Buscando Ponerme Una Mesa Bonita Una Silla Bonita Les Decía Yo No Te Preocupes Hermanito Me Sentaba En Una Piedra Y Le Decía Aquí Ponme El Plato De Comida En La Mano Y Dame Una Tortilla Aquí En Esta Y Ahí Sentados En Una Piedra Y Comíamos Y Convivíamos Allá Con Ellos Y Déjame Decirte Llegué A amar Tanto A Esa Gente Porque Era Tanta Gente La Que Conocía Y Era Tanta Gente La Que Se Entregaba Dios Y Yo Llego A Guatemala Y Yo Siento Que Llego A México Yo Llego Al Salvador Y Siento Que Llego A México Llego A Honduras Y Lo Mismo Acá En Estados Unidos Que es Donde Más He Trabajado O sea Que No es Solo El Que Te Entregues Para Ellos Pero Lo Que Ellos Te Entregan A ti Estaba 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 Vez Allá Por Santa Rosa De Copán Honduras Predicando Y Como Me Recuerdo Que Después De La Campaña Después De Tres Días De Campaña Por Allí Como El Lunes O Martes Ya Me Venía Y Había Una Mujer Que Desde Que Empecé La Campaña No Se Apartaba De Nosotros Y Andaba Con Nosotros Y Yo La Veía Como Se Gozaba Y Cuando Ya Nos Íbamos A Venir Ya No Se Soportó Y Me Abrazó Y Llorando Me Dijo No Te Vayas Hermanito Pero Me Dijo De Otra Manera No Te Vayas Papayito No Te Vayas Pero Llorando Y Me Dijo Ves Esa Chocita Que Está Ahí Una Casita Muy Sencillita Le Digo Si Mira Papayito Yo Te Regalo Esa Casita Para Que Tu Vivas Ahí Vas A Vivir Yo Te La Regalo Pero No Te Vayas Y Yo Voy Hacerte Tu Comida Y Yo Te Voy Atender Como Si Fueras Mi Padre Y Me Dice No Nos Dejes No Te Vayas Hermano Esas Cosas Se Quedan Acá En Lo Más Profundo Hay Hay tantas Anécdotas Que Te Pudiera Contar De Como La Gente Siente Que No Deberías De Ir Te Quieren Que Te Quedas Con Ellos Hay Tantas Experiencias Pero Como te Digo Muchas Veces Nosotros Pensando Que Nos Nos A Desgastar O Nos Vamos A Entretener O Simplemente No Ponemos Atención En Lo Que Dice La Palabra De Dios Nos Perdemos De Esas Bendiciones Cuando La Gente Te Agradece Hermano Dios Es Testigo Y Muchos Salvadoreños Y Muchos Guatemaltecos También Que Allá En Centro América Yo Tenía Una Campaña Y La Iba Empezar A Las Doce Del Mediodía Y Yo Tenía Que Llegar Una Hora Antes Para Saludar A La Gente Para Tomar Nos Fotos Con Los Hermanos Y Una Hora De Estar Saludándolos Y Abrazándolos Era Maravilloso Y Después De La Predicación Otra Hora Con Ellos Ahí Te Expresan Lo Que Tú Eres Para Ellos Por Eso No Piense Solamente En Lo Que Vas A Dar Para Otros Piensa En Lo Que Vas A A A A Dios Y Piensa En Lo Que Vas A Recibir De Ellos Y Yo Quiero Dar Testimonio Desde El Año 98 Yo Comencé A Tener Problemas Muy Graves Del Corazón Estamos Hablando De 22 Años Y Y Durante Todo Ese Tiempo He Tenido Problemas O Tuve Problemas Del Corazón Llámenos Amo El Señor Pero Durante Todo Ese Tiempo Yo Tuve Problemas Muy Serios Del Corazón Y Mucho Tiempo Sabían Que Yo Estaba Muy Enfermo Y Donde Quiera Estaba La Gente Orando Por Rafael Rodríguez Y Hasta Este Día En Los Últimos 22 Años He Vivido Solamente Por Puros Milagros De Dios Y Porque Muchísima Gente Al Oír Que El Hermano Rodríguez Estaba Enfermo Ahí Estaban Orando Y Yo Sentía Que Esas Oraciones Me Levantaban Porque Intercedían Delante De Dios Por Mi Salud Por Eso Mi Hermano Mi Hermana Hagamos Lo Que Dios Dice Y No Salimos De Esta Escritura Hay Mucho Más Escrituras Que Te Iba Compartir Pero Nos Quedamos Con Esta Escritura Donde Dice El Espíritu Santo A Través Del Apóstol Pablo Ninguno Busque Su Propio Bien Sino El Del Otro Amor Iba Amor Amor Mi U De accountant enh H Iba Amor